... Muchas gracias por este rato, por poder compartir con ustedes. Yo soy Agustín López, cura de la Villa 31 de Retiro, Buenos Aires. Y estoy acá junto a la tumba de nuestro nuevo beato argentino, Eduardo Pironio, que para nosotros es un signo de esperanza. Él fue el profeta, testigo de la esperanza, siempre apostando por las juventudes de su época, de hoy y de siempre. Por eso que lo hayan hecho beato en el día de ayer, es un mensaje para todo el país, ¿no? De que hay que seguir deseando la santidad y con esa alegría, esa sonrisa tan característica de Pironio. Y algo también que él nos deja como legado es vivir nuestra fe bien cerquita de la Virgen. Acá como Virgen de Luján, allá la Virgencita del Valle, pero con cualquier advocación, ella es nuestra madre y Pironio siempre, si llegó a la santidad, a los altares como beato, es porque lo hizo de la mano de María. Entonces creo que para mí como cura de Buenos Aires, él es un ejemplo de alegría y de esperanza y de devoción a María. Es un hecho histórico y de gran alegría para todos nosotros. Y también aprovecho la oportunidad que justamente, acá me contaron que el periodista es de Catamarca, yo voy a estar con la Parroquia Cristo Obrero, visionando en Coyagasta, desde el 2 de enero hasta el 8 de enero, vamos a estar ahí en Coyagasta, cerca de San Fernando, compartiendo la palabra y la vida con la comunidad de allá, de la Virgen del Rosario. Muchas gracias.